Hola amiguitos, hoy les traigo un concurso en el cual está Dona, Catalina y Dulce. El concurso consiste en que los participantes tienen que coger esta bolita y hay que tirarla a cualquiera de estos vasos. En los vasos va a haber premios y castigos. ¿Y cuáles van a hacer los castigos? Buena pregunta Dona, ahorita voy con esto. Pierde un turno, en el cual consiste que tienes que esperar a la siguiente ronda para seguir tirando. Pierde todo, o sea, pierdes todo lo que has ganado durante estas rondas. Y quita todo, o sea, le tienes que quitar a todos tus compañeros lo que han ganado ellos. Bueno, sin más palabras, vamos al juego. Bueno chicas, ¿entendieron? Sí. Que ganen a mejor. Y esto comienza ahora en uno, dos y tres. Vamos Dona, vamos, tú puedes ganar. Vamos a ver, ¿quién desafió te tocó Dona? A ver, pierde todo, pero no has ganado nada pues. Así que viene Catalina a tirar la bolita. A ver Cata, vamos, tira, tira todo. Vamos, vamos. A Dona, a Dona, a Dona. Tira, tira. Nobraste dinero, a ver, ¿cuánto dinerito ganaste? Un dólar, Dona. Vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir. A ver, Cata, ahora tú tienes, ahora tú tienes. También perdiste un turno, ahora tú ven, tú ven. Casi. Vamos, vamos, vamos. Te llevas un dolarito, Dona. A ver, ¿qué dices aquí? Pierde un turno. Ah, Dona, tienes que esperar otro turno. A ver, ahora tú. Vamos, Catalina, tú sigues jugando. Ok. A ver, ahora tú, ahora tú, Dona. Me gastaste dinero, Dona. Un dólar. Ahora vende, ahora tú. Otra vez, Cata. A ver, ya tira, 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 Cata. Véngase, tira, tira. Ya, ya, que tira, dulce, que tira, dulce. Otro dólar, dulce. Ahora tú, vende, tú, Dona. A ver, no vende. Uy. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Cinco dólares. Lleva seis dólares. Dona, ahora tú, ahora tú. Y está la manga, acá también tiene más ganas. Yo, tú, 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 tú también. Vamos, casi, casi. Vamos, vamos, sí, Dona, que lleva seis dólares. Cuidado. Es una penitencia. Pierde un turno. Ven, ven, ven. Vamos, 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 vamos. Ahora tú tira, Catalina. Tira, de mí, no rápido. Vamos, vamos. Ahora tú, ahora tú, ahora tú. Bueno, bueno. Tira, tira. Vamos, Cata. Vamos, vamos, vamos. Ahora vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto, cuánto? Otro cinco dólares. Vamos, 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 ahora tú, Cata. Dona lleva once dólares. Oh, my gosh. Chicas. ¿Qué? Dona se va a llevar toda la lucha y también tiene más ganas, pues. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Chao.